Hola, bienvenidos. FENASCOL cuenta con diferentes modalidades en el servicio de interpretación. Veamos. Servicio de interpretación presencial. En eventos, conferencias, capacitaciones, talleres, reuniones y demás actividades que cuenten con participación de personas sordas y oyentes, es necesario contar con un intérprete de lengua de señas. De esta forma, se garantiza el acceso a la información de las personas sordas y su participación activa, propiciando así espacios incluyentes. Servicio de interpretación remoto. La comunidad sorda también se vio afectada en sus diferentes actividades presenciales por la contingencia sanitaria del COVID-19. Por lo cual, durante la cuarentena, FENASCOL transformó sus servicios de interpretación para prestarlos de manera remota a través de diversas plataformas como Google, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Google Duo, contribuyendo así al acceso de la información de las personas sordas y con criterios de calidad. Servicio de interpretación virtual. Servir. Cuando una persona sorda se acerca a los puntos de atención al ciudadano o de servicio al cliente de una entidad pública o privada, la entidad debe garantizar la atención. Para dar respuesta inmediata, existe Servir, un servicio que permite disponer de un intérprete de lengua de señas colombiana que se conecta de manera remota para mediar la comunicación entre el funcionario de la organización y el cliente sordo, brindando de esta manera una atención satisfactoria y de calidad. Servicio de interpretación para videos. Las entidades privadas y públicas cuentan con videos institucionales e informativos que publican en diferentes canales. Muchos de estos no son accesibles. Es por este motivo que FENAS Call ofrece el servicio de interpretación para videos, permitiendo de esta manera que las personas sordas puedan gozar de información accesible. Realizamos un riguroso proceso de selección de intérpretes sordos con perfiles idóneos. De esta manera la comunidad sorda se sentirá identificada y satisfecha con la información. Servicio de interpretación para noticias. Para la sección de noticias en canales como RCN y Caracol, FENAS Call ofrece el servicio de interpretación de alta calidad. Servicio de interpretación en señas internacionales. La transformación tecnológica a nivel mundial ha permitido una conexión más directa entre diferentes países y por lo tanto una interacción entre diferentes lenguas. Es así como FENAS Call ofrece el servicio de interpretación en sistema de señas internacionales para eventos entre diferentes países y videos para divulgación internacional. Un ejemplo de ello es la inauguración del Centro de Relevo de Bolivia. ¿Por qué es importante contar con intérprete sordo? Como persona sorda, el intérprete adquirió un conjunto de experiencias de vida, formación lingüística y una amplia adquisición de lenguaje visual, corporal, gestual, que le permite realizar procesos cognitivos y traslativos en lengua de señas, además de tener identidad como persona sorda. Todas estas características conllevan a una excelente prestación del servicio con calidad en la información. No todas las personas sordas son intérpretes. Para hacerlo es importante que cumpla con todas estas características. El intérprete sordo permite un enlace lingüístico y por lo tanto una identificación por parte del público sordo. ¿Lo ven? FENAS Call cuenta con diferentes modalidades en el servicio de interpretación garantizando la calidad de los mismos. A través de estos servicios, las personas sordas tienen acceso a la información en los diferentes espacios al tener una participación efectiva y por lo tanto goce pleno de sus derechos como ciudadanos, lo que conlleva una mejor calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!